Amigos Facebookeros de Nenet, tengan ustedes muy buenas tardes aquí estamos prontos para hacer el sorteo que se ha hecho esperar de las 5 mochilas y de la camiseta número 9 de Uruguay hoy si la vamos a estar regalando, ya clasificados al mundial que Nenet regala la camiseta celeste de Uruguay bueno, hace unos días ya desde la semana pasada que en este post estamos participando ustedes simplemente era una excusa poner el nombre de algún jugador para poder participar del sorteo esa era la idea, jugar con ustedes, jugar con Nenet entonces vamos a ir directamente al post donde todos estuvieron participando es este de aquí, este es el post para el sorteo de lunes 25 de noviembre vamos a ir mejores comentarios ahora actividad reciente si y vamos hacia abajo donde dice ver más comentarios y vamos a abrir todos los comentarios son más de 800 los comentarios que tenemos y por lo tanto vamos a tener un sorteo diferente al de otras veces ya que en este caso van a participar todos no es que participan los primeros 100 una vez que los tengamos a todos aquí en pantalla los vamos a seleccionar vamos a copiar absolutamente a todos los participantes y vamos a pegarlos en una hoja de Word en esa hoja de Word luego los vamos a numerar se numeran de forma automática y luego si vamos a hacer como de costumbre el sorteo en la página de random.org ya falta poquito estamos llegando a los más de 800 participantes acá ya están todos aquí marco desde Claudia Pereira Díaz que fue la primera en aparecer que dijo Luis Suárez comienzo a pintar y me voy para arriba y ahí vamos a pintar absolutamente a todos los que pusieron un comentario aquí en este post donde estamos jugando donde vamos a sortear las 5 mochilas y la hermosa camiseta celeste número 9 de nnet.uv señores hoy se va la camiseta hoy se van las 5 mochilas que tenemos ahí esa cámara JVC espectacular esa cámara JVC ahora en instantes les voy a decir cuál es el precio de esa cámara bueno a pesar tenemos todo marcado hasta Laura García copiamos vamos a abrir un archivo de Word como les decíamos y ahí pegamos va a demorar un poquito en pegar debido a que son como 100 hojas que se llenan de información de mientras les voy contando la cámara que tenemos JVC una cámara realmente espectacular el precio 169 dólares tengo el convencimiento que el señor gerente se equivocó cuando marcó el precio de esta cámara Full HD JVC JVC que tiene un zoom por 40 si y firma reitero Full HD 169 dólares sola en Nenet ustedes pueden conseguir esta cámara JVC a este precio increíble 169 dólares IVA incluido vamos a ver ya tenemos acá el archivo de Word nosotros ahora vamos a ir hasta arriba de todo vamos al primero bueno ahí Laura me comí las primeras dos letras pero no importa marcamos a habíamos visto que era Laura García Correa si marcamos ahí ahora vamos a marcar numeral y tenemos cada participante con un número verdad hoja 1 hoja 2 la hoja 1 viene hasta el 8 la 2 arranca con el 9 sigue hasta el 16 acá aparece la foto del 16 pero acá al lado está el nombre de la 16 luego si sigue la 17 y así vamos izquierda derecha izquierda derecha hasta abajo del todo si sigo bajando sigo bajando sigo bajando sigo bajando y ahí llega el final hasta el 911 que es Claudia Pereira Díaz ahora que es lo que hacemos vamos a la página de nuestros amigos de random.org siempre mostramos como es esto en este caso del 1 al 10.000 vamos apretando generar y ahí nos va apareciendo un número al azar si si fuera del 1 al 10.000 doy generar y ganaría el 9.381 ahora es del 1 al 911 correcto voy a apretar generar los primeros 5 números que aparezcan van a ser los ganadores de las mochilas así que damos generar 399 es el primer ganador ahora vamos vamos al segundo ganador que es el número 158 acá los vamos anotando para después ir viendo cuáles son los nombres de los ganadores otro más 838 otro más 575 y vamos a la última mochila que es el 262 que número que me gusta el 262 muy bueno si 399 158 838 575 y 262 son los números ganadores de la mochila las 5 mochila las 5 mochilas que se están yendo que ya a esta hora tienen dueño vamos a ver quien se lleva la camiseta de Uruguay están prontos para ver el ganador de la camiseta de Uruguay generamos está pronta la cámara pronto y ahí viene el 634 es el ganador de la camiseta ahora que hacemos volvemos al archivo de Word aquí está vamos a hacer así vamos a poner acá donde estoy bueno si yo aprieto F3 debería aparecer buscar pero no aparece buscar ahí va a buscar acá mira donde lo tengo donde lo tengo va a ir a buscar gracias muchas gracias y vamos a poner el 399 ah bárbaro bueno vamos a ir directamente al 399 no pasa nada por donde está por donde está acá 98 acá 399 que es Paty López vamos a anotar vamos a anotar aquí en nuestra planilla vamos a anotar aquí en nuestra planilla Paty López que dijo que Luis Suárez es su jugador favorito si Paty López 399 es verdad acá tenemos el número 399 si en la página de al lado correcto vamos a ir رو Nos paseamos por todos lados, pero vamos en el orden en el que salieron, acá está el 838, es Maggi LPDA, Fortunato, sí, 838, Cavani también, no casualmente. También Cavani, ¿eh? Vamos ahora al número 575, 575, nos pasamos, por acá está, por acá está, por acá está, por acá está, Matías González, Luis Suárez en este caso, vamos a notar acá, Matías González. Y ahora vamos al número 262, vamos al 262, ¿es el ganador de la camiseta? No, 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 es la última mochila, Eliana García, ¿dónde está? Eliana, acá está, ahí está, 262, Eliana García. Sí, ahí vamos a ver el 634, vamos un poquito, a ver, Eliana García, ¿qué? Dijo Cristian Rodríguez, el Cebolla, su jugador favorito, ¿sí? Ahora nos vamos a ir al 634, rápidamente, 634, aquí está, Malca Fernández, ¿dónde? 634, ¿es algo de reina o no? Malca Fernández, acá parece que Malca es el nombre, ¿no? Es la reina, ¿no? Es la ganadora de la camiseta número 9 de la selección uruguaya. Todos estos premios se tienen que venir a retirar aquí a el local de Nenet, ¿dónde queda Nenet? Eduardo Víctor Aedo, 2362. Muy bien. A metros, de la cruz del Papa. El Papa anterior, ¿no? En realidad no, del anterior anterior. Del anterior anterior. Del anterior anterior, ¿no? La Papa, la Papa, la Cruz de Juan Pablo II. Aquellos que son del interior, no hay ningún tipo de problema, se comunican con nosotros y, bueno, tenemos la opción de enviarle el regalo, la mochila o la camiseta a donde ustedes digan, en caso de que sean del interior. Si son de Montevideo, tienen que venir para aquí. Correcto. Señores, en un ratito vamos a estar publicando el video. Los esperamos nuevamente a participar de los sorteos de Nenet. Los esperamos siempre, como no puede ser de otra manera en nuestro Facebook, para jugar, para divertirnos, para interactuar entre ustedes y nosotros. Que pasen bien. Muchas gracias por participar. Suerte para todos.